Bienvenidos aquí a nuestro canal de vida sana y bueno pues el día de hoy vamos a recuperar la cintura después de la cuarentena con una maderoterapia completa. Así que vamos para que veas el proceso. Ok, una maderoterapia completa para recuperar la cintura después de la cuarentena. Primero que nada vamos a usar como siempre nuestro aceite reductor y ponerlo en toda nuestra área, aquí de los lados sobre todo, donde se nos junta la grasita, se nos acumula, aquí se nos hace en la zona adiposa y perdemos la cintura, nos ponemos cuadradas y luego también vamos a aprovechar y quitamos la grasita aquí del abdomen y del estómago. ¿Qué les parece? Vamos a recuperar cintura con la maderoterapia y un poquito de masoterapia. Bueno pues en este caso como está la situación, muchas de las veces no podemos ir con nuestra masajista y podemos adquirir nuestro kit aquí a través de vida sana y podemos hacernos nosotros nuestra propia maderoterapia para poder drenar esa grasita y quitarla de este lugar donde nos acumula. Vamos a iniciar con el rodillo, ahorita lo voy a hacer parada porque se aprecia mejor. Y de esta manera vamos a recuperar nuestra cintura chicas. Esta es una maderoterapia completa sin pasar el fajón ni nada de eso porque este lo pasamos cuando es un masaje completo pero ahorita nada más como es para recuperar cintura y pues hacemos un poquito aquí también de abdomen, después voy a hacer un video de puro abdomen y puro estómago. ¿Qué les parece? Así es que ahorita nos vamos a enfocar única y exclusivamente en cintura. Mucha gente me dice, ay gaviota pues como lo haces tu sola, fácil, fácil, mira quitamos esta parte de aquí y nos vamos con el siguiente rodillo que es el de barril. Cada uno se siente diferente el proceso, voy a pasar un poquito aquí en abdomen pero en realidad no quiero enfocarme solamente en cintura. Y la cintura nos abarca esta parte, el lateral y parte de atrás, ¿ok? ¿Para qué? Para volver a usar nuestra ropa pegadita. Y con la silueta que ya perdimos pues hay que recuperarla hoy aquí conmigo. ¿Ok? Así como lo están viendo cada rodillo tiene su procedimiento. Darle, darle, darle. Este es uno de los mejores rodillos de la maderoterapia que es el de cubos. Se ve tan simple pero es el que más se siente un poquito así como de dolorcito pero nos gusta. Podemos hacerlo con una mano también. Aquí para donde está la costilla le damos aquí un B porque aquí es donde se nos va la grasa y automáticamente se nos borra la cintura. Hacemos lo mismo. Es un poco cansado, no les voy a negar que no. Pero vale la pena. Este colorcito que se siente con este de cubos lo disfrutas. Es un dolorcito leve y es el que nos desencachula profundamente la grasita. Miren, aquí hacemos un B. ¿Se fijan como trago ya de rojo? Hacemos un B así y así. Lo mismo del otro lado. Hacemos un B así y de esta manera se va a ver el procedimiento. Ahora, después que pasamos ese, ¿qué creen? Vamos a pasar el hongo. Ponemos un poquito de aceite y hacemos esto, un poquito de masaterapia, lo que ya trabajamos. ¿Y con qué creen que vamos a proseguir? Con el hongo. ¿Ok? El hongo en circulares, en esta parte que es donde se nos desencachula la grasa. Por eso nos estamos enfocando más que nada, ahorita le vamos a dar una pasadita aquí. Más que nada en cintura. Hacemos una B. Lo mismo del otro lado. Y esta es una maderoterapia completa. Nos falta una copa, aparte de esta. Esta es la copa sueca regular. Pero vamos a arrimar la otra que nos hace falta. Yo dije, algo me hace falta. Esta que trae un rodillo en medio. Ok, hacemos un poquito de circular con el hongo. Y desencachulamos a fuerza la grasa. Es buenísimo. Ahorita no voy a pasar el siguiente, que viene siendo la copa eléctrica. Tenemos una copa eléctrica también, que después de la maderoterapia, se pasa la copa eléctrica. Yo ya la he enunciado aquí con ustedes. De hecho, la pueden aquí también. Es una copa para derretir la grasa, después que hacemos la maderoterapia. Pero ahorita lo estamos haciendo solamente con la maderoterapia completa regular. Y lo mismo podemos hacer atrás, mira. Aquí donde esta parte se nos acumula grasa y nos hace ver cuadradas, parejas. Hacemos todo desde donde se pueda, desde arriba hasta abajo. Para darle forma, aquí mira. Así y así. La pompa. Ok. Lo mismo hacemos con el hongo del otro lado. Y hacemos círculos donde está la grasa encasulada. Entonces vamos aquí, paso por paso. Miren cómo tengo de ropa. Chequen. Ok. Y después nos vamos a ir con el que les digo, mira. Esta copa, trae un rodillo en medio, que es la que nos ayuda. Nos va tonificando lo que es la copa, y el rodillo va girando, y nos va removiendo la grasa del lugar. Entonces, ahorita estamos enfocadas única y exclusivamente en cintura. Si no hay cintura, no hay cuerpo. Porque bien podemos tener unas piernotas. Bueno, yo no las tengo, en eso estoy trabajando, para aumentar masa muscular. Pero déjenme decirles, que a veces de qué nos sirve tener buenas piernas, así, y todo, si no hay cintura, no hay una silueta, no hay un abdomen, este, aquí que, que pueda lucir tu traje de baño de dos piezas, tu ropa pegadita, y hacemos lo mismo con la copa, miren. Atrás, para darle línea. Luego ya de aquí, mira. Y después, nos vamos con la copa regular. Miren nomás cómo está, ya, de rojo. Ok, empezamos a hacer esto. Vamos a ponerle un poquito más de aceite. Quédense hasta el final. Estamos, estamos quitando, para darle, un mejor funcionamiento aquí. Estamos tonificando el área, que se trabajó con las demás maderas. Y al mismo tiempo, pues para que no quede flácido. La estamos quitando de ahí, en pocas palabras. Esta copa te la va desencachulando también, te la va recorriendo, pero esta, vamos tonificando. Vamos a poner medio de ladito. Y la pasamos. De aquí hacia acá, y de acá hacia acá. Lo que se trabajó. Aquí donde les decía, que se hace una B, es para hacer la cintura. Por eso es bien importante, mira, trabajarla así. Recuperando cintura, después de la cuarentena. Fíjate nomás. Tú puedes adquirir tu kit, aquí conmigo. Recuerda, nuestras líneas telefónicas son, 913-617-9278. Puedes hacerte por lo menos unos 5, unos 10 minutos, donde trabajes todas las maderas, pero entre más rato lo hagas, puedes hacer unos 40 minutos. Ok. 10 minutos. Unos 5 minutos con cada madera. Son 3, 4, 5, 6, son 7. 7 por 5, 35. Tú aviéntate ahí unos 40 minutos. La primera vez, ponle que te avienten nada más unos 20. ¿Eso qué? Hasta que tu cuerpo, uno más. Y así, estamos entrenando. Lo que trabajamos. Al principio no sonaba, porque no aspiraba nada, casi. Miren, se marcó un poquito más. Ok. Y después, finalizamos con la tabla moldeadora. La grasa que se trabajó toda esta parte de aquí, la recorremos. Toda la que no aspiró la copa, las dos copas, la aspiramos con, como se oye, miren. Ok. Y esta le damos figura. La tabla es para eso. Aquí es donde decimos la B, no sé si recuerdan. La B se puede hacer también aquí, por este lado. Si quieres adquirir tu juego de maderoterapia, solamente márcame. Yo te mando tu juego de maderoterapia y un video, te lo mando por WhatsApp, paso por paso, con cada madera, ya especificándote de qué manera lo vas a ir haciendo, de qué manera vas a ir haciendo el procedimiento. Mira, parece que no, pero sí se... Aquí le doy forma, uno mismo le da forma, al gordito que se nos hace aquí, y hacemos esto, mira, con un calentamiento, ve, cortamos, esto lo que estoy haciendo, estoy cortando, estoy definiendo la cintura, por eso yo le puse, reduce, recupera tu cintura, después de la cuarentena. ¿Qué tal? Hacemos el trabajo de la parte de atrás, miren esto. Padrísimo, ¿a poco no? Ahora sí, una cinturita de Thalía. Gracias una vez más por estar aquí, en Vida Sana, estamos aquí, perfilando, perfilando la cintura, no hay que perderla, porque de repente le entramos a los tacos. Ahí está, mira, una cinturita de sirena. ¿Quieres recuperar tu cintura? Ahora, después de la cuarentena, adquiere tu kit de maderoterapia, empieza por el básico de cinco piezas, y después te podemos vender las piezas sueltas que más tú quieras y te gusten. Así es de que adquiere tu kit completo para recuperar tu cintura, ahora después de la cuarentena. Gracias. 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 Gracias.